Estamos ubicados en el frontis del gobierno regional de Loreto, donde se han trasladado los trabajadores de Jereza para realizar un plantón, pedir una conversación con el gobernador regional. Vamos a conversar con Joel Pacaya de Nocaiza, el secretario general justamente del sindicato de Jereza. Joel, han venido hasta acá, ¿ya recibió alguna respuesta? Bueno, todavía no, nosotros seguimos en la medida de la lucha, usted ya lo ha dicho. Esperamos que el gobernador, o la vicegobernadora en todos los casos, el día de hoy tenga la gentileza de hablar con nosotros, porque ya le hemos remitido documentadamente la vez pasada, dirigido al gobernador, para que nos dé una cita de diálogo. Sin embargo, no hemos tenido respuesta, ni positiva ni negativa. Frente a eso nos ha recibido la vez pasada el gerente general, el señor economista Shupingawa, que nos ha dicho que en la próxima semana, ya han pasado dos semanas, que iba a contactarse con el gobernador para una cita. Sin embargo, no lo hizo tampoco. Entonces, seguimos siendo engañados por la autoridad. Entonces, para nosotros ya estamos rechazando toda opción de que la autoridad realmente no quiera solucionar el problema de salud. Parece que le gusta estar en problemas con los compañeros trabajadores. Es un médico el gobernador. De verdad que nosotros lamentamos la posición del gobernador en mantener a una persona que ya se ha destapado los actos de corrupción. La pérdida de 17 frascos de suerdos antifídicos que no había en los almacenes. De Jereza. De Diremit. De Diremit. Y cuando nosotros hemos hecho la denuncia penalmente, hemos constatado con la fiscal de la tercera fiscalía de penal, porque ahí está la denuncia, tenemos la copia de la denuncia con el abogado que debe llegar en breves. Entonces, se ha constatado que han aparecido misteriosamente los 17 frascos, pero sin embargo no tienen el número de lote de la caja. O sea, 17 es con otro número de lote, cosa que se evidencia que ha habido una manipulación de estos medicamentos. O sea, digamos que las irregularidades se siguen presentando. Ahora, el gerente ha indicado que esta tarde los ha convocado. ¿Van a asistir? Eh, definitivamente ya lo hemos dicho claramente. Él insiste. Cuando nosotros ya no tenemos nada que dialogar con él. Las cosas ya están claras. Con las amenazas, con el hostigamiento, con la persecución que hace a los dirigentes y a los compañeros que libremente están acatando la huelga, no se puede dialogar con una autoridad. ¿No? También nos ha indicado, Joel, que ya están cumpliendo. Porque te acuerdas que uno de los, digamos, puntos de la plataforma de ustedes era la falta de pago a los trabajadores. Entonces, estos trabajos que habían hecho para que les puedan pagar este complemento. Dice que quedan solamente entre 13, 15. No, sí. Como le digo, si no haríamos esta medida de protesta, no estarían pagando. Eran 315 compañeros que estaban. Pero eso no quita que ustedes sigan pidiendo la destitución. No, eso ya no quita. Porque ya eso ya se ha incumplido en los plazos establecidos. O sea, nosotros ya hemos sido engañados. Ni siquiera solamente los dirigentes o los sindicalistas. También ha sido engañados, Defensoría del Pueblo, su Prefectura, Prefectura, Transparencia, Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional que estuvo ahí. Ahora, ustedes acá están desde temprano. ¿Ya hay alguna comunicación desde el interior del gobierno regional? No, al parecer no hay ninguna comunicación. Debe llegar el congresista Moris Celis el día de hoy, que ya tiene conocimiento de nuestra problemática. Y esperamos también que él, bueno, nos convoque a una reunión y que nos trate de llevar hacia la vicegobernadora, o en todo caso con la persona indicada, para poder dialogar. Bueno, nosotros con el doctor Yuri no queremos nada, no hay diálogo, a pesar que nos están reiterando de varias invitaciones. ¿Por qué? Porque en estos plazos que le hemos dado más de tres meses, no ha cumplido. Entonces, ¿qué podemos esperar de la autoridad? Muchas gracias. Muchas gracias.